Pues estoy dibujando a Rágata con Kane ¿Y esto qué nos aporta ahora mismo? Pues mira, los voy a hacer aquí, bien juntos, bailando y pasándoselo muy bien ¡Claro! Entonces si se ponen celosos Jax y Pomi, significará que ellos dos son novios ¡Uy, uy, uy! Esto es una idea ideosa muy inteligente Pues la verdad que sí, podría ser el dibujo definitivo, ver la reacción de todo esto ¡Oye! Estás haciendo que bailan ¡Claro, claro! Están bailando, se lo están pasando muy bien Y entonces veremos, resolveremos este misterio misterioso, chicos Ahí está, yo ya lo estoy viendo, ahora sí que sí que no veo bien encausao Que hasta ahora hemos dado mucha vuelta Sí que hemos dado vueltas, bueno, siempre las damos Oye, vitrones, se lo están pasando muy bien, me están entrando ganas de bailar ¡Ay, a mí también! Me apetece mucho bailar Y podría aprovechar para decir que dentro de unos días sacaremos nueva canción ¡Ay, sí, es verdad! La canción del show de Vin de Navidad ¡Ah, qué ilusión! Mira, mira, la gata con su vestido moradito la va a bailar Sí, sí, Kane también, bueno, de hecho todo el show de Vin lo va a bailar Venga, pues ya lo tenemos, ¿qué os parece, chicos? Me gusta cómo ha quedado, vamos, vamos, no perdamos tiempo, a ver cómo reaccionan ¿Has visto? Ya le has pillado el gustillo, Orange Pues es verdad, esta novela se ha puesto interesantes Hola, hola, hola ¿Qué os parece este dibujo? Pues parece que se lo están pasando muy bien Mira, Pony, ¿qué te parece? Me parece muy divertido, están bailando A mí me gustaría ir a bailar con ellos Pues, yo estoy bien aquí contigo Sí, yo también, Jax Pero también me gusta que estemos con todo el grupo de Digital Circus Oh, ya, vale Ok, pues nada, nosotros nos vamos, adiós Oye, ¿estáis pensando en lo que yo? ¿En la pizza cuatro quesos? No, Getty, pues es que me he fijado que Jax quería estar con Pony Oh, se me acaba de ocurrir una idea ideosa, chicos Oh my god, oh my god, cuéntanos Getty ¿Y si lo que sucede es que no son novios para Jax, le gusta Pony? Eso tendría bastante sentido Porque Pony quería estar con todo el grupo Pero Jax le ha dicho que prefería estar con ella Hmm, creo que aquí aún queda un misterio por resolver